El día viernes nos encontramos con la situación de un robo dentro de las instalaciones del gimnasio. Una cliente que estaba dentro haciendo sus actividades, ingresaron, violentaron una moto que estaba con su traba, como corresponde, violentaron la moto. Y en eso que alcanzan a darse cuenta, en una embestida sale muy rápido con la moto, después de haberla violentado, haberlo roto parte de las carcasas de la moto. Y eso se ve que el módulo operando y ya sabían cómo poder puentear la moto, se llevaron la moto y nos encontramos con esta situación. No es la primera vez que sufrimos esto, ya hemos sufrido robos anteriores de otro tipo de rodados, de bicicleta, también dentro de las instalaciones con candados y demás. Entonces es una situación bastante desesperante. Estamos hablando que están ubicados en pleno 7 de marzo, ¿no? 7 de marzo e irionto. Sí, sí, sí. Realmente lo que estamos visualizando un poco es que no hay ni siquiera policía caminando. Nos encontramos un poco en esta situación de... no sé, no de hablar de desidia, pero la verdad es que no se ve policía. Nosotros realmente necesitamos tener ese tipo de contención porque realmente el gimnasio funciona hasta las 21 horas. Y en estos horarios de invierno realmente la calle está oscura y demás. Entonces un poquito de visibilizar, aunque sea la policía caminando, que nos dé un poco de seguridad, ¿no? Bueno, y además cuentan con un portón, digamos. Seguramente es alguien que está viendo los movimientos que hay en el gimnasio. Sí, como vos bien decís, creemos que es una misma persona, un grupo de personas que realmente constantemente están visualizando cómo son los turnos, los horarios de entrada y salida. Tenemos un portón que obviamente atenta un poco contra la ideología de los locales comerciales, que tenemos que estar abiertos, que acá tiene gente que venir, entrar, preguntar, saber que esto invita a la comunidad. Nosotros estamos a favor de la salud, del deporte y tener un portón cerrado y trabajar de esta manera un poco que no es la idea de nosotros, solamente queremos trabajar. Y bueno, lo que estamos exigiendo en esta situación es que realmente esto se visibilice y que nos permita de alguna manera, creo que los demás comercios deben estar en la misma situación, con este miedo constante a sufrir robos y que nos perjudica tanto en la actividad como en lo personal. Nosotros a veces salimos, hacemos cajas, cerramos y tenemos mucho miedo de lo que nos pueda pasar posteriormente al cierre de la actividad, ¿no?